¿Qué me hizo usted? Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te pasé a buscar, buscar Es que la bella queda contigo Con nadie más la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La grana espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudos Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La grana espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Las ganas de tenerla ya no pude Tuve que hacerte lo cuando me detuve Sude en la parte atrás Aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que evita la nube La bella queda nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente donde sea No comemos No hay planificación Porque a ti la situación Te descontrola No tiene forma de evitarla Si estás llenando De siempre terminamos Sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me buscan que sabes que tengo otra Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marchar La tana se espera en la sienta, tú eres una aventura Cuando te den una La primera vez que queríamos, no pudimos evitarla y nos besamos Que el momento no acabara, nos dejamos en pano, no fue en la toque como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganó Mami, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más Bebé, pues no sabemos, no me sueltes y vámonos de una vez Bendecido por ser el que ve tu desnudez, lo más que me gusta es ti y es tu sencillez Le gusta el recibo para que entre con delicadez, de la Metro Mayagüez Que me dice usted, te la quiero volverla a ver Y volverla a besar, yo te paso a buscar, buscar Es que la vaya cara contigo, con nadie más la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear Las ganas de ver el asiento Tú eras una aventura Cuando te desnudas Ah, 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 ah Estás bloqueando el nombre del perreo Dímelo Nino, dulce como candy Y viceversa, pa' todas las nenas perversas Hey, let's go Call the fucking Sunside Two words entertainment Yeah